En medio de gritos y protestas, los ciudadanos bolivianos que ingresaron por la localidad fronteriza de Pisiga reclamaban al gobierno por la falta de alimentación e higiene en el campamento transitorio donde aguardan la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. Aquí los repatriados de Pisiga, estamos cuatro días en este campamento de Pisiga, lamentablemente parece que las autoridades del gobierno se hubieran confinado a un lugar inhóspito, que no se puede vivir, no hay la alimentación correcta, no estamos comiendo muy poquito, el dolor de estómago, el dolor de cabeza es constante en estos lugares, los que más sufren son los niños, las mujeres embarazadas, las madres con sus guaguas. Aquí están pidiendo a mis compañeros alimentos, están pidiendo cosas básicas de higiene que no tenemos hasta ahora. En medio de gritos exigían salir del lugar para estar con sus familias. Sin embargo, la puerta principal ante la ola de protestas fue reforzado con mayor número de efectivos militares. Están con armas, están con armas, con gas. Están pidiendo a los compañeros que quieren salir, que prefieren estar en sus casas si el gobierno no nos va a atender. Son alrededor de 480 ciudadanos bolivianos que ingresaron por la localidad fronteriza de Pisiga y actualmente se encuentran en este campamento transitorio que instaló el gobierno para que cumplan una cuarentena por 14 días. Sin embargo, en las últimas horas, los connacionales denunciaban las precarias condiciones en las que les tocó vivir en ese lugar.